Te meten en un contenedor, se sienten muchas cosas. Llevan el arte a otra cosa, a crear experiencias completas, inmersivas. Cómo a través de los sentidos tu mente puede llevarte a situaciones y a lugares que solamente tu mente puede crear. Es una experiencia de suspenso. Si da miedito, si está algo tensa. La columna ahí, se siente el miedo muy cañón. No podía ver nada por más que quería. La verdad entré como en personaje. Algo que nunca, nunca, nunca había experimentado. Grité. Lo recomendaría todo el tiempo. Lo que les platique yo va a ser como lo mínimo que pueden sentir y que van a vivir aquí. Voy a volver a venir. Uy, que no se la pierdan. 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 Uy, que no se la pierdan.